Muchísimas gracias Justo Pastor. Bueno, tenemos en estos momentos ya a la doctora Alba Roni y pues muy contento de poderla recibir esta mañana como todos los jueves, por supuesto, con sus buenos consejos. El tema de hoy, cómo manejar las emociones frente a esta pandemia como es el coronavirus, el COVID-19. La doctora Alba Roni publicó a través de su página en Facebook, de su página oficial del Centro de Desarrollo Alba Roni, un artículo muy interesante que puede ayudarnos muchísimo, por supuesto, a manejar nuestras emociones. Y precisamente, aquí está. Ya la tenemos aquí en físico en nuestro estudio. Bienvenida. Gracias. Como siempre, es un placer estar con todos ustedes. Creo que este es un tema que en este momento creemos de suma importancia, que es cómo manejar las emociones. Hemos estado hablando del lavado de manos, de las prevenciones, del alcohol gel, del cuidado en casa. Pero es importante tener la conciencia plena de la importancia de esto, de una manera preventiva para no tener que lamentar. Lastimosamente, ya tenemos publicado el primer caso en Nicaragua y esto, si nosotros hemos traído una situación de estrés, de ansiedad, de preocupación, de miedo, creo que ya teniendo el primer caso, esto se está disparando mucho más porque las emociones juegan un papel bien importante en nuestra conducta. La persona que está ansiosa, las personas que están con zozobra, con miedo, con pánico, comienzan a tener conductas descontroladas. Y es importante saber que en medio de la crisis, en medio de la situación que estamos viviendo, hay que mantener la calma. Por difícil que sea, sabemos que no es fácil porque las personas andan muy emocional en la calle. Muchas personas, si uno le dice trata de respirar, trate con calma, muchas personas hasta lo agreden a uno diciendo barbaridades porque se sienten con esa angustia y andan llenos y cargados de cosas negativas. Por la misma estimulación que están teniendo de este tema en los medios de comunicación y en las redes sociales. Hemos visto diferentes comportamientos y actitudes que incluyen también, no hay una responsabilidad en el manejo de la prevención o las medidas de salubridad, de higiene que tenemos que desarrollar desde casa. Doctora, ¿de qué manera, tomando en cuenta que frente a esta pandemia, el sistema inmunológico juega un papel muy importante porque en la medida en que estemos emocionalmente sanos, vamos a podernos enfrentar mejor a esta problemática mundial? Aida, me encanta lo que acabas de preguntar porque sí es importante saber que las personas que están tristes, las personas que están deprimidas, también su sistema inmunológico baja. ¿Qué significa eso? Que cualquier gripe o cualquier situación va a ser más invasiva en esa persona y va a lastimar más su salud. Entonces, tengamos cuidado de no caer o mantengámonos bien informados y mantengámonos lo más sano posible emocionalmente. Muchas veces comenzamos a meternos nosotros información o sobreinformación del tema que lo único que nos está llevando es a angustias, a problemas de pánico, al problema de insomnio. Ya no estamos durmiendo bien o estamos comiendo en excesivo o andamos con ansiedad en la calle o andamos agresivos. O sea, todos esos síntomas significan que ya nos está afectando emocionalmente la situación y necesitamos tener y tomar el control de nuestras emociones. Si nosotros no tomamos el control de nuestras emociones, la situación nos puede arrastrar. ¿Por qué? Porque no nos estamos informando proactivamente. Estamos siendo reactivos. Un estímulo, una reacción y me pongo a llorar y comienzo a reaccionar y no estoy siendo proactivo. No estoy tomando la información sanamente y ver qué hago. ¿Cuáles son los planes que tenemos en el hogar? Y dentro de eso, doctora, ¿qué hacemos? ¿Qué acciones tomar? Omar, usted escribía en su artículo que publicó, decía que muchas personas a partir de esta situación, unos han hecho memes y lo han tomado así como... Deportivamente. Sí, otros se han cargado de estrés, de ansiedad, otros impulsivamente están realizando compras exageradamente y otros no están tomando conciencia de la gravedad del asunto en el autocuido y la autorresponsabilidad. Entonces, tomando en cuenta, ¿cómo debe de ser nuestro comportamiento frente a esta pandemia? Cualquier exceso puede dañarnos. Es importante tomar las medidas. Ya tenemos el caso en Nicaragua y tenemos que tener mucho cuidado sin caer en exageraciones ni en desequilibrio. Muchas veces llegamos a un punto, a un extremo, de que muchas personas solamente hacen memes, se ponen a reír, no toman precauciones y eso nos pone en peligro a todos. ¿Por qué? Porque el hecho de no tener las medidas de seguridad, una persona va a infestar a otra y otra a otra y esto es lo que ha hecho una pandemia. Entonces, tenemos que tener la responsabilidad y el equilibrio, no caer en histeria, que a veces nosotros salimos como locos a buscar en los supermercados. Hay muchos que están ya vacíos porque la gente se desbordó a ir a comprar las grandes cantidades y la gente más vulnerable es la que sufre porque la gente más vulnerable que está esperando su pago llega el pago y ya no hay nada que comprar. Está desabastecida. Está totalmente desabastecida porque las personas que tienen mayor adquisición económica pues ya hicieron toda la cantidad de compras y las otras personas más vulnerables son las que no van a poder tener los artículos y productos para sus hogares. La información falsa, o sea, ¿cómo discernir en estos momentos también por qué pueden, o sea, la desinformación? Exactamente. Muchas veces estamos recibiendo información sobrecargada o alguien dice, hubo un caso, no, 20 casos, yo me di cuenta, alguien vio, el otro día yo vi a alguien toser seguro y comenzamos a meter bastante ruido, que lo único que estamos provocando es mayor ansiedad. Entonces, y a veces lo vemos como verdad. Recuerde de que mis emociones no obedecen a la verdad, sino a la verdad percibida por mí. A mí, verdad, si yo creo que el mundo es un caos, yo me lleno de ansiedad, yo me lleno de depresión, comienzo a tener un sentido de catastrofismo y de una situación de caótica en el mundo y así me voy a sentir. Tengamos cuidado con lo que nosotros percibimos como verdad y guardamos como verdad. No nos sobreinformemos, no veamos toda la información que vemos en las redes sociales como que así es. Si no me consta, si no estoy seguro, no lo guardo como una verdad porque me puede hacer daño. Es más, tampoco transfiramos, no mandemos información a otros que no estemos seguros que es real porque podemos llenarnos de pánico. Perfecto. Y ahí, doctora, es conveniente también que los ciudadanos nos informemos a través de fuentes confiables. Así es. En este caso estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, la OETS también. Y saber de dónde viene la fuente para luego tomar esa información, es tener discernimiento. Ahora, los trastornos que son muy comunes dentro del ser humano, por ejemplo, los hipocondríacos. Ya se sienten enfermos. O sea, ya me duele la garganta, estoy tosiendo, ya tengo esta enfermedad. Tomamos en cuenta, Aida, que en estos tiempos se da mucho la gripe. O sea, los cambios de clima, la situación del polvo, etcétera, está, pues, normalmente siempre hay gripe. Ahora tenemos una lupa enorme diciendo, seguro es que yo ya lo tengo, me voy a ir a buscar la prueba, ¿a dónde la consigo? ¿Y será que lo tengo? Y no me doy cuenta, habré tocado a alguien. Y comenzamos a hacer hipocondriasis. ¿Qué significa? Que comienzo a sufrir todos los síntomas que la enfermedad trae. Yo investigo y veo si le duele el cuerpo, comienzo a sentir el dolor en el cuerpo y la calentura. Entonces, yo ya me estoy midiendo la temperatura cada rato, yo creo que ya ando. Y comienzo a sentir toditos los síntomas, aunque no tenga la enfermedad. Podemos caer en ser hipocondríacos si nosotros obsesivamente estamos detrás de esa información. Dentro de este artículo, me encantan porque hay 16, 16 tips que podemos tomar en cuenta. Y, doctora, me encanta que empiezan, inician estos tips, estos consejos, estos buenos consejos orando en familia. Así es. Y precisamente, mire qué lindo, en el Salmo 91.10, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Iniciemos orando. Exactamente. Parece a mucha gente que puede no tener o decir que independientemente de su religión, independientemente de sus creencias, hay personas que tienen diferentes maneras de ver el mundo, pero siempre hay un Dios, siempre hay una fuente de vida. Y tomemos en cuenta y tomemos la conciencia de orar. Eso nos ayuda a tener más paz interior, de saber que estamos en las manos del Creador del Universo. Y creo que eso es sumamente importante. Si tenemos a Dios, no nos va a faltar nada, porque de ahí emana la vida. Entonces, es un consejo que creo que va para todos. Sin embargo, también tenemos más consejos como hacer actividades en familia, comenzar a jugar, tener juegos de mesa, a comunicarse más con la familia, a evitar salir innecesariamente a lugares que no deberían de andar. Muchas veces decimos, ay, no nos está pasando nada, nos vamos al mall, nos vamos a diferentes lugares donde hay cantidades de personas y nos estamos poniendo en riesgo. Tratemos de no salir, de hacer actividades dentro de casa, que si hay una caminadora en casa va a ser muy bien, porque podemos hacer ejercicio. No dejemos de hacer ejercicio aunque estemos en casa. Leamos ese libro que a veces tenemos rato de no leer o decir, siempre quise tener tiempo para leer. Este es un buen momento para leer, para analizar, para reflexionar, para orar, para comenzar a hacer un análisis, de su vida y decir cuántas cosas yo necesito cambiar. Muchas veces estas situaciones nos ponen en una situación que no la decidimos nosotros, sino que nos ponen en la situación de hacer un alto en la vida y decir, este es un buen tiempo para reflexionar y para compartir en familia y para cambiar de planes, que ya no es el corre-corre del día a día, sino de comenzar a analizar cómo nos reinventamos de la mejor manera. Definitivamente. ¡Qué lindo! Vamos a reinventarnos precisamente así con estos consejos que la doctora Alba Roni nos ha dado en esta mañana. Doctora, se nos acabó el tiempo. Bueno, sobre todo, manejemos nuestras emociones. No nos sirve de mucho caer en histeria, ni en depresión, ni en nada. Cuidemos la información que metemos porque es lo que nos va a funcionar de lo que vamos a sentir. Cuidemos nuestras emociones ante toda esta crisis. Precioso. Muchísimas gracias, mi solecita bella. Te amo mucho. Muchas gracias. Bueno, pues entonces nos quedan estas buenas recomendaciones para toda la gran familia nicaragüense. Ustedes pueden encontrar también este lindo artículo escrito por la doctora Alba Roni en su página oficial Centro de Desarrollo Alba Roni. ¿Qué va a hacer usted hoy, luego del trabajo, cuando se encuentre en su familia? En lo personal, yo voy a invitar a mi Sergio Sánchez a bailar en la casa, a poner a mis hijos también. Quiero música, me quiero relajar porque no me da tiempo de hacer ejercicio. Entonces, exceso de trabajo, entonces vamos a, definitivamente, así que vamos a ir a bailar esta noche. Y ustedes también desde casa, así que ya vamos a una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con la revista de Sol a Sol, patrocinada por Siman.com, más de 100.000 productos hasta tu hogar.